Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. ¡Hola, plebes! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! ¡Es lunes, plebes! ¡Qué bárbaro! Ya, ya empezamos, hermano, otra vez. Déjenme abrir la ventana aquí. ¡Ay, no! Me levanté hace como... ¿Qué será? Mira, mira mis ojos de mapache. Me levanté, plebes. Yo creo que... Perdónenme. Me levanté a las 7 de la mañana, plebes, según que mi marido, que voy a entrar temprano, que no sé qué. Y el pobre no se pudo levantar. Es que anda cansado, pobrecito. Y no, pues se levantó. O sea, entraba a las 7 y a eso ahora nos levantamos, como a las 6.40 más o menos. En friega me levanté, hice desayuno, pero... ¡Ay, no, plebes! Fíjense que siento que me hace falta, o sea, me hace falta dormir. Plebes, tengo tantas cosas que hacer. Los lunes para mí son bien, bien pesados. Por eso ni siquiera agarré la cámara cuando me levanté, porque dije no. O sea, necesito... Necesitaba hacer desayuno, necesitaba llevar a mi marido, porque tengo cosas que hacer hoy, de ir a la tienda y demás. Si ustedes vieran, el día de ayer tenía platos. No tengo muchos, pero no los lavé. Vean esta cocina, plebes. O sea, vean el recuento de los hechos esta mañana. Tengo que lavar esos platos que están desde ayer domingo. Tengo que limpiar esto que quedó del desayuno de la mañana. Hoy se me antoja ese huevito, pero no. Apenas son como a las ocho de la mañana, ocho y media, y no es mi hora de comer. Así que ni modo, me tengo que esperar a la roña. ¡Ay, plebes! Tengo que ponerme a editar. El día de hoy empezamos con los vlogs. ¡Ay, qué feo me miro! Ay, no sé por qué se mira así la cámara, plebes, pero ¡ay, sí! Hoy, ahorita me tengo que poner a editar. Hoy tengo cita, plebes, para ir a revisarme los labios. Ya ven que la semana pasada fui porque me estaban saliendo unas bolitas, se me hinchaban y demás. Y quedamos en que el... porque eso fue el lunes pasado. Y quedamos en que el lunes... ¿fue lunes? Ya ni me acuerdo. Pero quedamos en que hoy lunes iba a volver a ir para que me volviera a checar la enfermera y que no sé qué. Pero siento que no voy a ir. Que no, no siento. Creo que no voy a ir. Creo que ahorita voy a llamar para cancelar la cita. Porque, o sea, tengo muchas, muchas, muchas cosas que hacer. Y para donde es la clínica, está bien re que te lejos, plebes. Y no me va a dar el tiempo. O sea, no me va a alcanzar. Y además, los labios los he sentido bastante bien. O sea, no me van a hacer nada más que me van a... ¡Ay, no! ¡Qué feo el ejemplo que les estoy dando, pues! Pero esta es la vida real, plebes. Ya no se ve inflamado desde ese día que me checaron. Ya no me ha pasado nada. Los labios están así bien bonitos. ¡Ay, qué puedo decirles yo, vea! Pero no, en realidad ya no me ha pasado nada. Entonces, lo único que me van a hacer es voy a llegar, me van a tocar los labios. No traes ninguna bolita. Perfecto, te puedes ir. Entonces, todo ese tiempo que voy a hacer de aquí a llegar allá, me queda como a veintitantos minutos, media hora. Pues mejor lo aprovecho en hacer otras cosas aquí. Tengo que grabar. El día de ayer que fui a la tienda, plebes, y que me pasó todo el teléfono y demás, no pude buscar el cinto. Entonces, me falta... ¡Ay! Se oye mal, pero descansa el animal. No, pues... Y aparte, me tengo que hacer mi comida. Y les digo, tengo que editar. Ahorita es lo que tengo que hacer, editar. Ya está el video más para allá que para acá, pero de todas maneras, tengo que terminarlo. Ay, así que me guste o no me guste, creo que vamos a fallarle a esa cita. Les digo, de todas maneras, me siento bastante bien. Muy, muy bien. En mis labios. Para todas las que están preguntando, ya están fuera de peligro. Pero miren, aquí traigo mi agua pegada como garrapata a mí, porque pues ya saben que ustedes, que ya les dije que fue la causante de que a mí se me estuvieran inflamando mis labios. Pero bueno, plebes, déjenme, me pongo a Eddie Tarts. Y ahorita vuelvo con ustedes. Por cierto, cuéntenme cómo amanecieron hoy, cómo les pinta hoy, plebes. ¿Vieron? Todo el fin de semana estuvo sola la calle, muerta la calle. No se miraba ni un alma caminando, ni en carros, unos cuantos. Ahorita, plebes, era un caos. Era un caos. Bendito Dios que no teníamos que agarrar ninguna vía rápida ni nada. Pero no manche. O sea, era un carrerío de aquellos, plebes. Un atascadero. Ay, no, qué feo. Qué feo las personas que hacen hasta una hora en la carretera de lo atascado que está el tráfico. A mí me pone de un nervios, plebes. Me pone de un estrés que no se imaginan que esté el tráfico así, atascadísimo. Y sí, ahorita para entrar a las vías rápidas estaba... Pero si bien atascado, yo dije, ay, cómo te agradezco, Diosito, que yo vivo aquí cerca. Pues relativamente cerca. Pero de todas maneras, prefiero hacerlo en la calle que andar allá peligrando. Bueno, aquí uno peligra en todos lados, ¿verdad? Bueno, chamacones, ¿qué onda? ¿Qué desayunaron? Ahí me dejan en los comentarios qué desayunaron para ver si se me antoja. Yo no sé qué voy a desayunar. Estoy entre que se me antoja un huevito. También se me antoja un pollito con verduras. No lo sé, plebes. Por cierto, ya casi tengo 10 libras rebajadas. Qué feliz, plebes. Qué felicidad. Y sobre todo, dejen ustedes las libras. La grasa, plebes. La grasa corporal me está bajando muchísimo. Y el índice de masa corporal, pues mucho más. Así que eso es lo que más me tiene contenta. Pero bueno, ya. Déjate de hablar a la Yoshime y ponte a producir, mijita. Porque hoy también tengo que grabar. ¡Gracias! 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 Plebes, con estos pelos de loca. Ay, no saben el coraje que acabo de hacer ahorita. Ya son las 12.45. Normalmente yo les subo los videos a las 12. Bueno, ese es el horario que yo quiero subírselos. Pero, plebes, hoy no, 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 no. Como es el vlog más, yo quería ponerles una introducción bien... Ay, yo traigo cara de loca, plebes. Quería ponerles una introducción bonita de Navidad y todo eso. Y plebes, miren cómo batallé. Neta que las que piensen que esto es fácil, olvídense, esto no es fácil. Así que para las que se quieran dedicar a esto, sépanse lo que le tienen que dedicar muchísimas horas. No manchen, imagínense. Yo estoy aquí desde las 9 de la mañana más o menos. Son las 12.45, 9, 10, 11, 12. O sea, casi 4 horas, plebes, en terminar de editar el video. Y eso no por la edición del video como tal, sino por querer poner la introducción... No, no la introducción, la... Pues sí, el intro. Y no pude, plebes. O sea, me di por vencida, no pude. Estoy tan encabronadísima que no tiene ni idea. Ya ahorita se está subiendo el video. Lo dejé sin intro, plebes. No le puse intro, me valió churros. Ahorita me voy a poner a trabajar en eso, a ver si puedo hacerla. Ya lo puse a cargar, le quedan 9 minutos. Son las 12.46. Yo creo que para la 1 va a estar listo. Y listo, por mientras me voy a ir al baño porque me están dando unos torsones, plebes. ¡Ay, muy feos! Leves, les quiero mostrar una cajita que me llegó de PR. Vean, este es de Pop Beauty. ¡Qué bonito esto! Vean el montón de labiales, plebes. Labiales y luego me mandaron dos de estos. ¿Quieren que les enseñen algunos swatches? ¡Más pegados habían de venir! ¡Chinca de la máquina! ¡Ven, chis! ¡Más lisa esa perra! ¡Mira la pella! ¡Ya me maté! ¡Ja, ja, ja! Plebes, ¿qué creen? ¿Qué hice? Bueno, voy a limpiar aquí la cocina pero les quiero enseñar qué hice. ¡Ay, no traigo, plebes! ¡Ah, Brasiel Free! ¡Cómo no! Oigan, le quité, plebes, el pinche cosa este que trae aquí el pantalón. Se lo quité y ahora miren cómo me queda. ¡Mira! He gastado demasiado, plebes. Demasiado con too much. Plebes, voy a limpiar aquí la cocina porque está bien fea. Demasiado. Me lo he pasado en la computadora por eso ni les he grabado ni nada. He estado bien ocupada, bien metida en eso. ¡Ay, no! Ahorita voy a limpiar aquí porque ya quiero que quede limpio. O sea, me frustra ver que está así de sucio. Así que, ¡acompáñenme, plebes! ¡Suscríbete! 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 Así que voy a hacer la lista de lo que necesito y me van a acompañar al mercadito. Pero sí voy a buscar eso que me dijeron porque, miren, les voy a enseñar. Así es como se mira mi estufa, pero, miren, o sea, todo esto yo quiero que se le quite, pues, se me hace súper feo. Entonces, ya de tanto que se le ha tallado, pues se mira rayado y a mí no me gusta. ¡Miren eso! O sea, esto se mira sucio, no se mira limpio. Y ya por más que le doy, le doy, le doy, no se le quita. Así que sí, eso es lo que voy a hacer ahorita y les quiero decir, este es como mi snack, miren me voy a comer unas, unas ¿cómo se llaman estas? unas nueces o almendras no es almendras, no es nueces me voy a comer unas almendras porque ahorita ya me voy a hacer comida, no he comido nada, no tengo hambre, ya ven que me tomé ese café ese café me ayuda como a mantener un poquito más el ayuno, obviamente no es un ayuno como tal porque ya consumí calorías, pero este sí, ahorita voy a hacer algo de comer chiquillas ay plebes, si ustedes ay no miren estoy en mi teléfono me estoy muriendo de la risa si ustedes miraran el chat que tengo con estas plebes, con Roxy con la Mila, con Cristal, el team Bellas, no hombre plebes, se curarían bueno no, se la curarían más bien así se dice, de tanta babosada que decimos, no, 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 no ahora le tocó a la pobre Mila, ay no la hemos traído frita, frita con tanta cosa, ay no plebes el team Bellas, eso es lo mejor que nos dejo yo creo, este chat es lo mejor del mundo ya lloré de la risa 20 minutos después plebes, aquí viendo como a mi tío se le cayó un bote un bote una caja, un cartón de cervezas plebes estrella desde aquí puedo ver tu tristeza y la señora no tiene nadita de buena cara plebes eso le pasa por andar comprando cerveza un lunes por la noche cuando debería de estar dormido plebes ya ya vine aquí vengo a la tienda ya hice mi lista ya hice todo espero encontrar todo lo que necesito me ando echando un pepino miren ya casi me lo acabo de snack pues me dio hambre no me echo comida van a decir ay yo esta loca que no se que pero no he tenido tiempo de hacerme comida plebes y es que hace rato había un pedacito de pollo ahí en el refri y me lo comí entonces me llené con eso era pollo así deshebrado entonces por eso les digo que no me he hecho comida así como en forma en forma pero ahorita me voy a hacer una cena claro que si plebes ya llevo más o menos el mandado vean llevo unas fresas esto yo creo que las voy a dejar no estoy segura yo voy a agarrar unos love peppers y aquí llevo otras cositas ay no ya se son un chorro de bolsas pero bueno ay llevo las berenjenas porque voy a hacer unos berenjoles porque estos voy a hacer a mi marido llevo chelorio llevo también unas chichas me faltan unas cositas pero estos las voy a agarrar ahorita oigan plebes que creen encontré unos chicharrones ustedes saben que yo como de estos miren de estos chicharroncitos pero nunca había comprado y ya los preparado los voy a probar no soy muy amante de comprarlos así ya procesados ni nada me gusta más como comprar el que es chicharrón solito pero ahorita se me antojo a ver ya es chile y limón pero están bien equis o sea me gustan más así como con chile y limón como yo me los hago y estos de habanero valían como 99 centavos pues solo los agarré porque dije vamos a ver a que saben este es el de habanero a ver pues no está picoso no 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 está nada de picoso prefiero los normalitos plebes prefiero comprar los normalitos y este y yo trozarlos así quebrarlos en piezas y echarle limón y echarle salsa guacamaya me gustan más plebes ahora voy a ir a walmart porque me hacen falta unas toallitas para limpiarme la cara me hace falta también la cosa para limpiar este ¿cómo se dice? la estufa y me hacen falta pues me hacen falta varias cosas de ahí de walmart entonces me voy a echar la vuelta ya son las 8 y media no sé a qué horas va a salir mi maridín ay no qué estrés no me dura el día no me dura miren plebes para las que están en keto esta es la la miel que yo utilizo para mis pancakes siempre se vuelve a que diga sugar free incluso aquí también hay otras miren donde la mire donde la mire aquí mire sugar free syrup todas esas son buenas para la dieta esta les aquí en walmart me acabo de encontrar una muy buena opción para un treat así como un snack de chocolate miren es de la marca baker's y por cada dos trocitos así chiquitos tiene nada más vean un carbohidrato por cada dos trocitos así que esto se me hace súper mega bien no me acordaba que ocupo nuez plebes ocupo nueces plebes aquí me encontré otros chocolates miren me llamó muchísimo la atención porque dice que son sugar free y que son endulzados con stevia y estoy mirando estos por ejemplo estos por cada tres cuadritos tiene dos gramos de carbohidrato entonces está bastante bien como para un snack que está muy bien chicas miren hay de caramelo de mantequilla de maní creo que me voy a llevar una plebes la neta plebes ando buscando para limpiar la cocina entonces me encontré con esta miren esta es así como nuestro pajo dice que no raya ni nada pero no encuentro para la no encuentro para la estufa plebes no sé qué agarrar y no miro nada que sea para la estufa de otro ajajaja ya lo encontré plebes creo que aquí está miren porque muchas me dijeron este este que está aquí y si of muchas 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 este es para no miren este también aquí está oven cleaning no sé plebes oh digo cleaner no sé cuál agarrar plebes porque este es para la grasa miren aquí dice es para la grasa pero yo no nada más quiero yo no nada más quiero para la grasa yo quiero lo ahumado yo creo que es este miren aunque ya llevo un bicarbonato también pero lo voy a llevar a ver qué tal ya luego les estaré mirar la mano y llena de swatches ya luego les estaré contando qué tal me fue con esto ay no hombre plebes nunca se casen esto de venir a la tienda es carísimo fíjense nada más en eso ay no no hombre nada más tres bolsitas y es un montón de dinero qué bárbaro pero pues también eso pasa porque no tenía nada de comida plebes ya plebes ya terminé todo mi mandado lo único que me faltó fue no cállate la boca lo único que me faltó fue el que es como el brócoli pero blanco siempre se me olvidó coliflor me faltó coliflor plebes no había aquí en walmart y en la otra tienda tampoco había ni crudo ni en bolsa bueno el de bolsa también es crudo pues pero no había de ninguno de los dos aquí en walmart había unas bolsitas que están congeladas pero no me gustan congeladas prefiero comprar lo que sea crudo y ya yo hacerlo ay no me ando haciendo el baño plebes fíjense yo creo que este vlog lo voy a juntar con el día 3 porque no creo que haya salido algo así muy largo y es que plebes ustedes vieron que todo el día me la pasé y ahorita voy a llegar y voy a hacer cena y además me voy a poner en la computadora otra vez porque no he terminado todo lo que tenía que hacer en la computadora ni modo ya van a ser las 10 de la noche supuestamente Oscar salió bueno iba a salir a las 9 y media no sé la neta plebes plebes si compré los chocolatitos compré de dos compré este que supuestamente es de caramelo a ver mira tu madre ya me están hablando supuestamente es de caramelo vamos a probar uno no me pude aguantar plebes ok vamos a ver a mi me gustan mucho los chocolates pero solamente el que es el Milky Way oh my god me encanta plebes me fascina pero vamos a probar este vamos a ver que tal a ver no manchen esto se llama el Milky Way oh my god le voy a decir Oscar que se los lleve a su trabajo porque si no yo me los voy a comer como comida plebes que delicioso les voy a poner a enseñar la bolsa miren las que estén a dieta keto comprense estos sugar free y son endulzados con stevia está delicioso ple esta cosa ay no bueno yo me voy a ir porque ya estoy bien tarde bye por ejemplo les quiero enseñar algo estoy haciendo unos frijoles ustedes si me siguen en Instagram miraron eso que hace como unas tres semanas yo hice unas cosas que se llamaban berenjoles no cual fue como la primera semana que nosotros empezamos con la dieta y muchos me preguntaron que si que me los hice y no se que tanto en ese entonces yo no les dije porque pues no sabía si me iban a gustar ni nada estaba experimentando pero miren aquí lo que estoy haciendo otra vez los berenjoles para los que son mexicanas saben que casi todas las comidas llevan frijoles y es algo que si se llega a extrañar en las comidas pero se los prometo se los juro que esto sabe exactamente igual plebes que unos frijoles estos son miren todo esto es berenjena es tomate es cebolla y le van a poner también sal y pimienta lo van a poner en un sartén con aceite de olivo y así lo van a estar no fuego alto ni nada tiene que ser fuego bajito y lo van a estar meneando hasta que todo suelte su jugo y la berenjena esté aguadita una vez que esté aguadita entonces la van a sacar la van a dejar enfriar y lo van a licuar todo 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 esto mientras lo licúan van a poner también chorizo y van a poner tocino en una cazuela así en la misma y bueno eso ya ustedes ahorita lo van a mirar yo ahorita lo estoy haciendo porque pues se me hace más fácil hace mucho que no lo hacía les digo nada más lo hice esta vez y me gustaron mucho pero es algo fácil para mí para darle lonje al marido y cosas así pero ahorita ya van a ver ustedes cómo queda esta cosa voy a hacer unos taquitos o una ensalada pero todavía no sé una ensalada con carne o ya sea un taquito de queso esta es solamente carne de res y le pongo pimienta y también le pongo sal es todo oh y también le pongo sal de ajo qué mensaje vean uh ahí está y ya nada más pues ahí la revuelvo y la revuelvo hasta que está ya aquí están casi miren ya ya se ven bien bien aguaditos ya ahorita los voy a apagar es más ya los voy a apagar ahí está y este voy a destaparlo para que se empiece a enfriar para poderlos hacer porque si los meto ya saben ustedes así caliente se puede explotar la cosa y pues no olviden déjenme hago la carne a ver si ahorita vuelvo con ustedes ¿sale? miren pues mientras se enfría puse tres tiritas de tocino también puse este ¿cómo se dice esto? también puse chorizo de puerco y ahí los estoy haciendo y ahorita que ya esté el tocino le voy a poner esto que está aquí que son jalapeños en vinagre ya casi está la carne y ya una vez que que licúe esto que está aquí ya nada más se lo agrego chicas y ya ah y le voy a poner un poco de queso son frijoles puercos hagan de cuenta igualito saben para los que son sinaloenses muy bien sabrán lo que son los frijoles puercos y salen bien bien buenos miren please ahí está ya lo licué y todo ¿a poco no parece frijol? eso parece frijol vean tiene el mismo tiene el mismo la misma consistencia tiene el mismo color o sea parece muchísimo y de verdad saben exactamente igual chicos de verdad que el tocino el chile el queso el chorizo le da ese sabor que ni sientes que estés comiendo beringena la verdad que ahora no puedes por con la meta esto está bien miren please ya casi hago yo mi comida ya está la carne ya están los frijoles lo que yo hice fue hacer una tortilla de queso estas son como dos onzas de queso más o menos y se pone en un sartén se me olvidó enseñárselo pero nada más se lo ponen en un sartén no se le va a poner nada el mismo queso ya suelta miren el aceite ahí lo dejan a fuego bajito hasta que se hace así bien doradito yo estoy esperando esto yo lo puedo hacer un taco pero como lo quiero como tostada entonces voy a esperar a que se enfríe un poco más y ya cuando está frío se endurece el queso así que ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar mi tostada de asada ay plebes para esta hora ya me siento bien me siento bien cansada ya estoy cenando muy muy tarde plebes demasiado ya ahorita son casi las once y media algo así yo no debería estar comiendo hasta ahora es muy tarde y además yo no me puedo acostar así entonces tengo que esperar un rato ay no ya me siento cansada de mi espalda y pensar que todavía tengo que agarrar la computadora no pues wow creo que ya el queso ya se endureció miren plebes ya se hizo una tostadita a mí me gusta que esté así ya es gusto de cada quien les digo si está todavía calientita la pueden hacer un taquito pero a mí me gusta que esté bueno en esta ocasión me gusta que esté tostada déjenme déjenme hago la tostada para enseñárselos ay plebes se me olvidó comprar unos rábanos pero vean esto le voy a echar limón por arriba plebes a poco no se les antoja miren esto miren esta cosa tan hermosa tan preciosa está bien delicioso la verdad así que provecho a todas ahí están los frijolones plebes trátenlos de verdad están muy muy ricos no le piden nada a los frijoles puercos y ahí está mi taquito plebes con su permiso pero ahí está miren plebes nomás porque las quiero hacer sufrir y quiero que prueben los benditos berenjoles ahí les va la mordida de esta cosa está bien delicioso esta dieta es lo máximo de verdad no puedo creerlo es lo máximo no puedo creerlo